Él es Roberto Manrique. Roberto, muchísimas gracias y bienvenido a Mundo Hola a tu casa. Muchas gracias. Estoy feliz de estar aquí compartiendo con ustedes y además que me den la oportunidad de contarles esta experiencia tan especial. Una experiencia además diferente, innovadora. Nos estás dando prácticamente una primicia acá en Mundo Hola sobre tu primera serie web, que además es fantástica y con una idea muy original. ¿De dónde sale todo esto? La inspiración surgió recorriendo Ecuador, de hecho. El año pasado tuve varios viajes. Porque naciste en Ecuador. Exacto, soy de Ecuador, así es. Y viviendo afuera los últimos 10 años, tenía el deseo de recorrer lo que no hice mientras vivía ahí. Y el año pasado pasé un tiempo otra vez en Ecuador y aproveché para hacer varios viajes largos. Y me di cuenta, el país, o reconfirmé, digamos, el país tan especial que tenemos y la gente tan linda con la que me topaba. Y dije, quiero hacer algo con esto. Quiero compartirlo en alguna medida. ¿Cómo hago para maximizar estas experiencias que estoy teniendo? Y un día, así a modo de inspiración, de epifanía, recuerdo que estaba en Cuenca, en una habitación de hotel, se me vino viajar en estas condiciones. Así es, solo, sin dinero y sin teléfono. Como digo yo, viajando a dedo, comiendo lo que la gente me brinde y hospedándome donde me reciban. ¿Y qué tal fue el recibimiento? ¿Cómo fue la experiencia? Inmejorable. Espectacular. Espectacular, espectacular, sí. De hecho, me atrevo a decir, no es, no, uno podría tener de reality, podría tener de supervivencia, pero es más un, tiene más que ver con el camino interior, con un recorrido espiritual. Los retos, más que del camino o de las dificultades, fueron interiores. Y muchas veces, ni bien terminaba de contar en qué estaba, ya me estaban diciendo, ah, bueno, ¿por qué no se queda, ¿por qué no se queda en mi casa? Llama a tu operador de TV Paga y pide Hola TV.